¡Ey! Me dijeron que les gusta el reggae en español todavía, ¿eh? ¿Cómo? ¿Dónde está ese grito? La gente que quiere que esto siga. Cuando las luces del bar ya se apagan Y llega el momento de irse a nada más Y yo no te pedí tu teléfono Decime a dónde te puedo yo encontrar Porque vas a linda y bonita Será por eso que todos te invitamos Son linda y bonita Yo sé que con vos todos quieren una cita Son linda, bonita Será por eso que todos te invitamos Son linda, bonita Yo sé que con vos todos quieren una cita Hoy quiero estar con vos ¿Qué tengo que hacer para estar con vos a solas? Hoy quiero estar con vos ¿Qué tengo que hacer para estar con vos a solas? ¿Qué hay que hacer? ¿Están aburridas? ¿Están aburridos? ¿Están pasando bien? Son tus ojos los que me están pidiendo Son tus ojos los que me están pidiendo Y tu boca conmigo quiere estar riendo Es esta música nos están volviendo Viviendo despiertos lo que parece un sueño Ya no hay lugar para el mundo exterior Solo hay lugar para nosotros dos La ciudad se está alejando ¿Quién iba a pensar que juntos estaríamos viajando? Hoy quiero estar con vos ¿Qué tengo que hacer para estar con vos a solas? Hoy quiero estar con vos ¿Qué tengo que hacer para estar con vos a solas? Hoy quiero estar con vos ¿Qué tengo que hacer para estar con vos a solas? Hoy quiero estar con vos ¿Qué tengo que hacer para estar con vos a solas? Muchas gracias una y un millón de veces Cuando las luces del bar Ya se apaga Y llega el momento De irse nada más Y yo no te pedí Tu teléfono Decime a dónde Te puedo yo encontrar Porque vos sos linda y bonita Será por eso que todos te invitamos Son linda y bonita Yo sé que con vos todos quieren una cita Y con vos sos linda y bonita Será por eso que todos te invitamos Son linda y bonita Yo sé que con vos todos quieren una cita ¿Dónde está la gente que la está pasando bien? ¿Dónde está su grito? ¿Quieres que siga la música? Seguimos con el reggae ¿Cómo suena el reggae? ¿Cómo suena? Pásenla bien, pásenla bien Solo se te va a pasar la vida Se acerca el final, 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 final ¡Suscríbete al canal!